Os pongo en situación. Hace un par de meses decidí cambiar de monitor. El monitor que tengo actualmente es un Dell 2410U. Es un monitor de 24 pulgadas, 96% Adobe RGB, pero tiene una limitación y es que es Full HD. Necesitaba más resolución, necesitaba tener una pantalla algo más grande y decidí buscar en Internet. Muchas páginas relevantes del sector como Brandemia o Gráfica alaban muy bien de una línea de monitores de Benk, que es la línea PD, para diseñadores. Empecé a investigar y me di cuenta de que esa línea eran monitores con 100% sRGB y REC709, lo cual me frenaba un poco porque tenía miedo de que no llegara a mis expectativas para todo lo que es diseño offset. Así que decidí preguntar en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y muchos de mis seguidores me contestaron que era un gran monitor. Algunos de ellos ya lo tenían y que funcionaba muy bien. A los 2-3 días de haber estado preguntando, me llegó un email de Benk, diciéndome que habían visto que estaba interesado en su línea de monitores y que me parecía analizar dos de sus monitores estrella, que era el PD-3200U y el SW-320. Son dos monitores, uno de la línea PD, que es para diseñadores, y otro de la línea SW, que es para fotógrafos. Así que les dije que sí y aquí los tengo. De algo tenía que servir tener un canal de YouTube. El PD-3200U. Vamos a ver qué tiene dentro. La verdad es que yo nunca he hecho un unboxing de este tipo, así que no sé cómo va a salir. Tenemos esta caja que es el Hotkey Pack. Por aquí tenemos las instrucciones. Un cable HDMI. Cable de corriente. Cable USB para el Hub USB que trae el monitor. Más cables. Por aquí, esto es... Este es el mini DisplayPort para conectarlo al Mac. La base. La base del monitor. Y ahora viene lo gordo. Esto es el stand de la pantalla. Que creo que va así. Está genial con esto de aquí en color azulillo. Y aquí tenemos el pantallón. ¡Guau! Veremos si no se me cae y la cago. ¡Guau! Que tiene una pintaza increíble. Aquí tenemos... ¡Ostras! Es grande. Esta es la pantallita de 32 pulgadas de la línea PD3200U. Esta caja, no sé si se ve, pero es bastante gruesa y pesa bastante. Vamos a ver solamente las diferencias que hay entre la línea PD. Esta es la SW320. Lo primero que encontramos es una carta de Venk indicando que el monitor viene calibrado de fábrica. ¡Guau! Aquí hay bastantes más piezas. Aquí tenemos una cajita. Vale, aquí están los cables. El Hub USB. Corriente. Cable HD... No, este es el mini DisplayPort. Y el cable HDMI. Tiene los mismos cables que el monitor anterior. Y aquí también trae lo que es el Hotkey Pack. Vale, aquí está una de las diferencias con respecto a la línea anterior. Aquí tenemos la visera que viene desmontada. Vienen varias piezas para luego colocarlas en todo lo que es la pantalla y así evitar las incidencias directas de luz en la pantalla. ¡Guau! Vale, esta es la base. La base es igual a la otra línea de monitores. Sí, es exactamente igual. La misma base. Y luego aquí estaría ya la pantalla. ¡Guau! Esta pesa un poco más, ¿eh? Bueno, y aquí tenemos el monstruo de pantalla. La bestialidad. La SW320. Estéticamente es un pelín diferente a la anterior. Por detrás es un poco más gruesa. Pesa un poco más que la anterior. La parte superior y los laterales de lo que es la pantalla, el monitor, tiene unos enganches para colocar lo que es la visera. Pero bueno, vamos a lo que interesa que es probar estos dos monitores. Bueno, pues ya hemos estado probando los monitores y antes de empezar quiero comentaros que no soy experto en monitores. Pero sí que es verdad que a lo largo de mi trayectoria me he dado cuenta de esas características que son importantes para poder trabajar como diseñadores gráficos. Y es que por muy bueno que sea el monitor, esto no va a hacer que tus trabajos sean mejores, más creativos, más originales. Pero sí que con un mínimo de calidad vas a poder conseguir un flujo de trabajo óptimo y vas a tener unos resultados más profesionales. En la descripción del vídeo tenéis los enlaces tanto a la línea PD como a la línea SW. Para que os hagáis una idea, el monitor de 27 pulgadas 2K de la línea para diseñadores tiene un precio de 330 euros aproximadamente, que es un precio muy muy bueno para todo aquel que quiera ser diseñador y que ya empiece a trabajar con productos más profesionales. Pero bueno, antes de ver las características vamos a ver un poco de teoría. Vamos a ver los espectros de color. Pues bueno, este espectro mayor que estáis viendo es el espectro de color Lab, seguido del espectro de color Adobe RGB, que es un espectro de color que fue creado por Adobe en 1998 y es el modo de color más amplio RGB que existe actualmente. Luego tenemos el espectro de color SRGB, que es estándar RGB, que es un espectro de color creado por HP y Microsoft y hoy en día es el estándar actualmente para todas las pantallas, monitores, tablets, móviles... Así que es el espectro de color que mejor puede ser reproducido en cualquier dispositivo actualmente. Y por último tendríamos el espectro de color CMYK, que es el modo de color que se utiliza para todo lo que tiene que ser impreso. Vamos a empezar por las características del monitor PD3200U. Empezamos por el tema de las conexiones. Las conexiones yo creo que es fundamental que puedas conectar varios dispositivos USB. Incluso esto es muy interesante que tenga una entrada para tarjetas SD, porque para todos los que hacemos videos en YouTube o hacemos fotografías es genial para poder optimizar el flujo de trabajo. Otra característica que es interesante es la posibilidad de rotar la pantalla 90 grados. Esto viene genial si queremos editar fotografías verticales o estamos diseñando una página web o una aplicación. Pues bueno, esa posibilidad la tenemos para este tipo de diseños. Y a veces incluso para visualizar mood boards o concept boards con el equipo viene genial. El ángulo de visión es otra característica que considero importante. Y es que muchas veces estamos diseñando en una posición determinada y puede ser que nos desplacemos hacia un lado o hacia el otro o nos caigamos en la silla. Y si nuestro panel no es bueno, pues puede ser que no percibamos los colores de manera correcta. Y esto es una cosa buena que tienen los paneles IPS y es que tienen un gran ángulo de visión. Y además esta característica, por ejemplo, yo la valoro cuando estamos dos o tres personas mirando al monitor y tenemos que ver todos los mismos colores. Así que es una característica yo creo que esencial para poder trabajar en diseño gráfico. Y luego está el tema de la pantalla mate. Este detalle mola bastante, va a evitar reflejos, va a hacer también que veamos los colores más aproximados a como luego se van a ver impresos. Y además pues podremos tener alguna ventana al lado que no va a afectar de manera tan heavy como afecta a las pantallas brillo. Y es que yo tengo un iMac y sé lo que es trabajar con un iMac con una ventana donde se refleja todo. Y además es que podía estar trabajando con el iMac y peinarme al mismo tiempo porque es que era un espejo total. Pero bueno, aquí todo es acostumbrarse. Es verdad que las pantallas de iMac han evolucionado y han mejorado, pero creo que no se parece nada a como se ve en una pantalla mate. De hecho, los monitores top como EIZO o NEC todos venden pantallas mate. Por algo será. Esta pantalla también tiene una profundidad de color de 10 bit. Esto quiere decir que a mayor profundidad de color más tonalidades intermedias van a poder ser representadas en nuestro monitor. Si tenemos un degradado de negro a blanco en 8 bits, esto quiere decir que habrían 256 tonalidades de grises incluyendo el blanco y el negro. Sin embargo, a 10 bits vamos a poder representar 1024 tonalidades distintas, lo cual le otorga mucha mayor suavidad en degradados de color. Aunque para poder aprovechar esta característica vamos a necesitar una tarjeta de vídeo que sea buena, que permita este tipo de profundidad de bits y además una conexión por cable que sea rápida. Yo aconsejo si tenéis un iMac que lo conectéis por la conexión de DisplayPort que además el cable viene incluido con el monitor. Este monitor reproduce en su totalidad el espectro de color sRGB. He de decir que he comparado este monitor con el monitor Dell que tengo, que es 96% Adobe RGB, prácticamente es imperceptible. Es verdad que en los naranjas y azules es donde podemos notar un poco más la diferencia, pero es algo muy sutil. Además, este monitor viene calibrado de fábrica por el estándar Technicolor y esto es algo genial que nos va a garantizar que los colores que vamos a estar viendo en pantalla son realmente los colores que deben ser. La resolución. La resolución de este monitor es 4K, que me parece brutal. La verdad es que yo trabajando con el Dell que es Full HD ya notaba que necesitaba algo más porque bueno, el MacBook tiene pantalla retina, el iMac es 2K y el Dell se me quedaba un poco flojo en ese aspecto. Así que necesitaba algo con mayor resolución, sobre todo si tengo que trabajar con vídeos que ya estén grabados en 4K y además porque al ser una pantalla tan grande, pues qué menos que tener 4K de resolución. Y es que el tamaño de esta pantalla es 32 pulgadas. ¿El tamaño es realmente importante? Pues depende, al final te acabas acostumbrando. Yo he estado años trabajando con el iMac de 27 pulgadas, luego llevo otros años trabajando con el Dell de 24 pulgadas y la verdad es que trabajar con un monitor de 32 pulgadas viene genial si vas a estar a cierta distancia de la pantalla y además nos permite poner muchas más ventanas al mismo tiempo. Modos de trabajo. Tengo que destacar los modos de trabajo que lleva este monitor. Tiene un modo que es Animation Mode, en el caso de que vayamos a trabajar animaciones pues este modo es mejor, yo como no trabajo animaciones no lo utilizo. Tiene otro modo que es el Dark Room que viene genial si trabajamos en ambientes de poca luz, lo que hace es ajustar el brillo y el contraste para adaptarlo a esa situación. Y así tener una mayor claridad en las imágenes y también cansar menos la vista. Cat Cam Mode. Este modo es genial y yo lo utilizo para el diseño de marca, para el diseño de iconos, de pictogramas, porque las líneas se contrastan mucho más y podemos trabajar con mayor precisión. Así que este modo, chapeau Benk, porque viene genial. Y por último el otro modo de color que es el modo de color SRGB, que es el modo de color que vamos a utilizar prácticamente para todo nuestro trabajo. Hot K Pack. Este invento es la leche, porque es como un mando a distancia que nos permite hacer dos cosas. Una, cambiar de modo cada vez que lo necesitemos. Podemos cambiar al modo Dark Room o al modo Cat Cam o volver al modo SRGB, es decir, podemos cambiar el modo. Y además otra de las funcionalidades es que podemos acceder a todo el menú del monitor de una manera muy rápida sin tener que estar tocando los botoncitos de la pantalla. Así que genial este mando a distancia que es súper útil. Y para finalizar, una de las características de este monitor que me ha encantado, que no tiene por ejemplo el monitor o la línea SW, es que tiene delante dos sensores. Un sensor de iluminación y un sensor de presencia. El sensor de iluminación lo que puede hacer es ajustar el brillo de la pantalla según las condiciones de luz que haya en la habitación. Y el sensor de presencia lo que hace es que si no estamos delante de la pantalla por X tiempo, la pantalla se apaga. Lo cual está ahorrando energía y viene genial para ser más ecológicos con el planeta. Pasamos al SW320, aquí ya tenemos un bicho de monitor, ya es un monitor de gama top. Bueno, aparte de todo lo que hemos visto antes, ¿qué cosas extra trae este monitor? Pues bueno, trae una visera, una visera que podemos insertar en esos orificios que trae el monitor por todo su perímetro. Pues bueno, esa visera va encajada. Por la parte interior es como un material como de fieltro negro para absorber la incidencia de la luz y demás. Nos centramos en la pantalla, nos centramos en lo que estamos haciendo y evitamos cualquier tipo de reflejo exterior. Es de un material plástico y por la parte de arriba trae una especie de ventana donde podemos pasar el calibrador y así poder calibrar la pantalla. La única pega es que si tenemos la visera puesta en modo horizontal y queremos poner la pantalla en modo vertical, tendríamos que desmontar la visera y volverla a montar en otro modo vertical. Viene ya preparada para que podamos desmontarla fácilmente y podamos montarla tanto en versión horizontal como en versión vertical. La característica estrella de este monitor es que puede reproducir el 99% de Adobe RGB, que es prácticamente todo el espectro RGB. Lo cual viene genial si somos retocadores profesionales, si somos fotógrafos profesionales, si nos dedicamos a hacer vídeo a nivel muy profesional con archivos en formato RAW, con archivos en gran profundidad de bits. Si eres un profesional de ese tipo, entonces sí que necesitas un monitor que sea Adobe RGB. Un modo de color que trae este modelo, que no trae el modelo anterior, es el modo de color blanco y negro. Esto viene genial sobre todo para retoque fotográfico. Si estamos ajustando fotografías en Adobe RGB y queremos ver cómo queda esa imagen en el momento en blanco y negro, porque muchas veces a lo mejor luego queremos pasar la foto a blanco y negro, pues bueno, de una manera muy rápida, le damos al botoncito y vemos en todo momento cómo está quedando esa imagen en blanco y negro. Así que este modo también genial para fotógrafos. Y luego trae otra serie de características muy bestias que yo ya no controlo tanto, como por ejemplo un loot interno de 14 bits, lo que hace que este monitor tenga una exactitud muy bestia en cuanto a color. También tiene un modo de color HDR para cuando estemos trabajando con material HDR, tanto en vídeo como en fotografía. Pero bueno, si queréis conocer qué otras características trae este modelo, podéis entrar en la página de BenQ y ahí tenéis toda la información. Conclusiones. Las conclusiones es que estamos hablando de dos monitores muy buenos, de una calidad y unos acabados geniales, muy profesionales y con un panel IPS que vamos a agradecer cuando llevemos muchas horas de trabajo. El primer monitor que hemos analizado, el PD3200U, me ha sorprendido gratamente. Sobre todo porque la localización de los puertos USB así como del lector de tarjetas está mucho más a mano que en el SW que está algo más escondido. Además tiene la conexión de auriculares justo en el lateral, por lo tanto es más cómodo si queremos escuchar música. Es verdad que es 100% sRGB y que no llega a contener todo el espectro CMYK, pero por ese 2-3% de espectro CMYK que queda afuera y si además tenemos una pantonera física, que esto es lo que realmente nos va a permitir ver cómo van a quedar esos colores pantón, podríamos trabajar cualquier área del diseño gráfico sin ningún problema. El segundo monitor es un monitor pensado ya para profesionales, para fotógrafos o videógrafos que trabajen con imágenes en gran profundidad de bits, que necesiten ajustar hasta el milímetro y es verdad que si os lo podéis permitir ese monitor es una pasada porque si buscáis algo similar en marcas como Eizo o NEC seguramente no baje de los 3.000€. Así que es un monitor calidad-precio muy buena. Una pega que le pongo es que en Mac cuando rotamos la pantalla no se rota automáticamente la imagen, tenemos que rotarla nosotros manualmente desde el panel de preferencias, cosa que en Windows pues es automático. Tenéis en la descripción todos los enlaces a todos los modelos tanto de la serie PD como de la serie SW. La verdad es que me ha costado un montón hacer este vídeo porque Marco Creativo no es un canal dedicado a hacer reviews y bueno, no estoy acostumbrado a este tipo de cosas, pero bueno, espero que os haya servido, que hayáis sacado conclusiones, que hayáis aprendido también qué características son buenas y son interesantes para vuestro trabajo de diseño gráfico, fotografía o vídeo o aquello que vosotros hagáis. Así que espero que seáis muy felices, nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. ¡Chao! Bueno y pasamos al SW320, pasamos al monstruo que ya tenemos... Bueno y pasamos ya al... Y pasamos ya al... Bueno y ahora pasamos al... Pasamos al Ben... Eso...